Bueno, ¿no? Nosotros como estudiantes, imagínense, es un gran, que te digo, una gran alegría, una inmensa alegría que sentimos hoy, ¿no? Porque va a significar muchísimo, ¿no? Nos genera más conocimiento, genera nuevos aprendizajes. Qué bueno, ¿no? Que el gobierno se ha preocupado por esta instalación y que nos va a servir muchísimo en cuanto a la mejora de los aprendizajes, ¿no? Para nosotros es contar con ese internet y la velocidad que cuenta ahorita, ¿no? Me imagino que va a ser mucho mejor que anteriormente. Anteriormente entrábamos un estudiante al internet, solo uno, dos, tres contábamos con internet, los demás se quedaban y no podían trabajar. Creo que hoy la mayoría van a hacer su trabajo en una hora exacta, van a tener más información, contar con esa información, como estudiantes va a ser mucho mejor. Perú. Progreso para todos. Gobierno del Perú.